de dicha comisión. El Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera, COMSA, por la cantidad de 165.548 dólares de los Estados Unidos de América. Se explica en la iniciativa que por decreto legislativo número 490 a fecha 26 de julio del año 2001, publicado en el diario oficial número 153, tomó 352 del 17 de agosto del mismo año, se emitió la Ley de Producción, Industrialización y Comercialización de la Agroindustria Azucarera de El Salvador, estableciendo en su artículo 16 que el presupuesto de gastos e inversiones anuales del Consejo Salvadoreño a la Agroindustria Azucarera será financiado con una contribución que deberán aportar los productores de caña y las centrales azucareras o ingenios por libra de azúcar extraída. Asimismo, por decreto legislativo número 255, fecha 28 de enero de 2019, se estableció que dicha contribución será establecida por la Asamblea Legislativa propuesta del Ministerio de Hacienda, la cual será recaudada por dicha Decretería de Estado. Dicha contribución actualmente es de 623 millones de dólares de los Estados Unidos de América. 0.000623 por libra de azúcar extraída y cumpliendo con el artículo 11 de la mencionada ley, el CONSA deberá presentar al Ministerio de Hacienda su presupuesto anual de operaciones para su inclusión en el presupuesto general del Estado para disponer de las asignaciones presupuestarias por la recaudación antemencionada, por lo que se solicita la reforma antes para incorporar el presupuesto de dicho Consejo. La Comisión, luego de efectuar el estudio correspondiente, estima que la iniciativa es procedente, razón por la cual se permite emitir dictamen favorable que lo hace el conocimiento del Honorable Pleno para los efectos legales consiguientes, Dios, Unión, Libertad, firmado por la mayoría de los miembros de la Comisión de Hacienda, leído el dictamen número 253 y se omite la lectura al respectivo decreto por disposición de esta Honorable Asamblea Legislativa.